live señoras y señores estamos comenzando poquito a poco irán llegando los otros me encuentro ahora mismo con mg gaming camavolt lorchak y ticha quizás que todo se esté viendo hay que bonito se ve dios mío si es la buena gente él tú lo ves ahí con todos sus defectos pero buena gente estamos en among us estamos en los impostores 2 nos quedamos en el episodio anterior que anterior verla que lorchak fue el el peor impostor porque 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 tenía la gorra xbox nos fuimos nos fuimos la primera partida señores y señores todo muy bien y ahora yo comenzamos bien yo soy el impostor y yo voy a hacer que estoy haciendo tareitas por aquí para que haya pasado para acá yo puedo venir para aquí y buscar a alguien por aquí estaría y el primero que vea se va a morir ahí mira que hay uno campan me cambio señores y señores estoy bien y aquí no voy a salir todavía aquí no pienso salir todavía mira en ya allí por el momento estoy súper bien y estaría y estaría y muy bien y aquí salgo estoy bien y donde lo encontraron y miran el nuevo y ya está muerto no puedo hablar está muerto quien está hablando aquí a la derecha y la derecha la derecha en el garaje medio bajo medio bajo pasaste donde están las cajas con lo de la gasolina y ese otro cuarto a la derecha el único que estaba cerca por ahí era camabolt ah no tengo sospecha de él por el hecho de que me pudo haber matado en otro lado pero era el único que estaba cerca camabolt que tienes que decir a tu señalamiento de MG bueno pues yo lo vi en el medio a él correcto eh pero pero aquí tuiste en medio aquí tuiste en medio aquí tuiste en medio MG ok este pero también lo vi mejor me paso por el lado no sé si pudo haber sido él también ok yo cogí gasolina subí para arriba después vi a Stary bajé me encontré con Stary de nuevo pero de ahí cuando estaba por el medio él me paso por el lado y ahí fue donde lo encontró cuando yo estaba haciendo la misión él debajo al lado de la gasolina en resumen nadie sabe nada entonces yo no sé yo aquí bien no 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 ok me muteo ok hasta el momento he sido un buen impostor he hecho buen en papel he estado bien yo simplemente tengo que trabajar como verdad como todo un buen impostor haciendo que estoy haciendo tarea yo me voy a hacer tareas por aquí tranquilito verdad vengo aquí estoy en esta área aquí haciendo tarea ajá perfecto muy bien voy por aquí porque yo no verdad yo no conozco a nadie yo soy un buen trabajador entonces pues mirad lo chaca aquí tranquilito pam mirad aquí pam 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 hago esto aquí perfecto me voy por acá por aquí tranquilo voy tranquilo para esta área yo soy un buen trabajador soy un hombre ejemplar y pfff vi sabes que te vi sabes que te vi sabes que te vi y te vi y te vi y te escuché en el micrófono cuando le hiciste fui yo que? mira se mira se 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 delato quien? se delato se delato espérate no escuche que paso? espérate tu tienes lo del shape shifter si agarró vez ella estaba vestido de ti podía espérate esperta row como tu sabes que ella tiene el shape shifter yo no he dicho que ella tiene el shape shifter ass sí el hizo el cuarto acuerdate que el hizo el cuarto no no pero no 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 yo bueno yo lo que dije que porque ella dijo fui yo ahora mismo lo dijo y va subiendo yo me encontré primero a lorcha vía ticha se me acercó que me fui corriendo a las millas me encontré nuevamente a lorcha y ahí fue que activaron la alarma y por qué y por qué gritarte soy yo pero porque soy yo porque si yo te decía pasamos por el lado cuando yo vi el asesino no pero si no soy pero no mira cómo va a votar por mí yo voy a esquipiar por si acaso tiempo de más para escogotar y no lo hizo porque no creo que se está bien pero es que yo vi la persona gala yo ya me salve me salve me salve me salve me salve Si tú estabas con Starry, pues no es Starry. Y el rabo empezó a culpar a Starry. ¿Yo? ¿Cómo? No, no, no. Estás mal, estás mal. Estás mal porque... Estás mal porque mira, mira, pero oye, pero no me están dejando defenderme. Tienes que que yo me defienda. Yo estaba siguiendo a Drago. Ajá. Cuando estaba... Yo vi a Kamawol en comunicaciones y después yo estaba siguiendo a Drago. Y, o sea, Kamawol estaba vivo desde que yo se empezó a seguir a Drago. Y encontré a Drago y ya se asomó también. El uso del cuerpo, yo encontré a Kamawol en el centro de comunicaciones, en el medio. Bueno, yo por lo menos, yo le pasé por el lado... Lo último que hice fue pasarle a Lord Shark y después fue que tú activaste la alarma. Y cuando prendimos los micrófonos, lo primero que dijo Starry hacía lo loco fue, Fui yo, fui yo. Como quise, como que la cogiste con las manos en la masa. Ay, bendito, ahora se está tapando ella. Se está tapando. No, yo voy a esquipiar. Yo por lo menos, yo no voy a señalar porque, por lo menos, no estoy seguro de que es Starry. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Yo voy a esquipiar. Yo voy a esquipiar. Yo voy a esquipiar. Yo voy a esquipiar. Que raro que esto esquipa hasta la hormiga. Pero tengo que esquipiar porque es que no tengo aquí señalos y no he visto a nadie. No he visto a nadie. No los he visto a ellos. Ya lo he visto, esto me cree. Muteo, 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 muteo. Uh, me sepé de nuevo. Vámonos. Tengo que ahora Hacer lo posible Para disfrazarme de De Stary Entonces Ahí Entonces pues el Coger Mira Stary aquí Ya está en la cámara Cambiarme por Stary Otra vez Otra vez Alante Alante No es Stary Porque Stary estaba en cámara conmigo Ah pues El Twitter estaba vestido de Stary Porque yo voy a matar A esta persona Ah pues Engie eres tú Porque yo no soy No Es que yo te vi a ti Y matarlo En el medio Ya 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 No mentira Mentira Esos son mentiras Del enemigo Mentira Del enemigo Yo me cambié Me cambié a Stary Para que creyeran Para que creyeran Que eres Stary Caramba Oye si ya me cogieron ¿Qué quieres que haga? Ya me cogieron Yo no me había botado Yo ya tenía que decirlo Ya me había cogido Con la mano en la masa Dos veces Yo sabía Yo sabía Claro que no sabía Si fuiste el primero No sé Yo no soy chota Por más que me siguen Yo no soy chota No soy chota No soy chota Yo nunca dije que fue a él Yo nunca dije Yo no soy chota No soy chota Así que me ríe Porque esto está muerto Tú no puedes hablar Yo no lo sé A menos que sea Edward Colin No fui yo No fui yo Voy a killar Porque no voy a killar Mira ahí Ah ya son ocho Ya hay ocho ¿Quién más? Hangover lleva ahí Mira Hangover Si te puedes meter acá En el chat de Discord Falta Deli Falta Deli Que también está por ahí Deli Uuuu Deli Igualmente Si más gente puede Quiere entrar Puedes ponerlo del 15 Deli Al Magari Traje a tu enemiga de nuevo Te la traje Bienvenido Bienvenido ahí Al Magari Saludos 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 Como estamos Bienvenidos al stream A los impostores 2 Aquí están los chorros impostores Que me acaban de botar a mí Yo siendo inocente Este Y lamentablemente Verdad He sufrido una gran traición De parte de Starry Este Nada Pero es parte de Parte de Parte de Yo Verdad Acepto todo eso Y de punto 1 Z G de gato P de pedro G de gato Vamos a ver si me dura el internet Hay 2 G de gato Yo pensé que la otra La pasa Y Estos impostores de verdad Que se mandan Ya somos 9 Falta uno más 1.000 lo llenamos Si vemos que Más gente se va a meter Pues obviamente Este No subimos Aquí no se puede Aumentar el límite Aquí mismo Lo sé No Si se puede No No se puede Cambia la cantidad De personas Cuando el juego empezó No Eso es que No No Tienes que Estar Andres Mate Ahí A la parte de abajo Hay unas Hay una Esfera Que la pueden Intercambiar Por mensajito Por el que Si el Bueno Hasta ahora Tiene dos Que son las Customizadas Que es la De La del piano Y la del La de Las caritas Y mi gente Toco un piano Durísimo Mira el iconito Que tengo El de El Sayayin El Sayayin Ahí está Le voy a dar Start ¿Comenzamos? Dale 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 Vamos allá Vamos allá Comenzamos Señores y señores Yo Me muteo Gracias a los que están En el stream A los que se han quedado Ahí Este Ok Ahora soy miembro De la tripulación Comencé Siendo El impostor Comenzamos Voy a trabajar Tranquilito Tranquilito Camagol ¿Tiene miedo? ¿A qué me acusa? Él va a sonar la trompeta La alarma Chécate Vamos a ver Poquito a poco ¿Verdad? Haciendo un buen trabajo Aunque asusté Yo imagino que Camagol Cuando me vio Tiene que haberse asustado Un poquito Haciendo un trabajito Al estilo Luma Cruzando todos los cables Que por cierto Ahora mismo yo estoy sin luz Y ahora prendí la planta Para poder hacer el stream En cualquier momento Puede llegar la luz Pero tengo que esperar A después Que termine el stream Para cambiar la planta ¿Encontraron uno muerto? ¿Encontraron uno muerto? Bienvenido ¿Quién viste? A Ticha Pero te voy a decir esto Soy científico Puedo ver vitales Me vio y chequear los vitales Y entonces fui a donde Último Vi a Ticha Saliendo de Electrical Vi a Tari No sé si era Tari O era O era esto ¿Verdad? Saliendo por lo menos En el mismo pasillo De la Electrical Estaba Tari conmigo Sinceramente No sé si era Por cierto Por cierto Antes de Aquí yo andré a defender Estaba desde el principio Estaba conmigo Haciendo misiones Pero tú suenas Como un impostor Pero Pero el señor Pudió a atacarme Y matarme No lo dijo Ok Este Yo por cierto Yo soy Engineer Por eso Camabuel Por eso fue que me viste Que me metí al Al ventilador Yo lo hice Yo lo hice Yo lo hice Por chavarte No es que es verdad Es cierto O sea Yo lo hice Por fastidiar A Camabuel Gisrael ¿Por qué tú votaste? Ah ok No tienes que decir Yo equipo 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 MG está callao Y MG siempre habla Qué sucio Estarí tú conmigo Bueno no puedo chequear Pero yo lo vi conmigo Para que me me enteren Maravilla 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 Fíjate Yo podría haber sido Una buena defensa Para ti Pero ¿sabes qué? Ea rayos Si te acusan Mi voto va Hacia ti Automático VIAACHE Está bien No te preocupes VIAACHE Cualquiera de los dos Puede ser impostor No yo si yo Si yo fuera en puerto Yo Pero no lo dejaron Perdóname Perdóname Muñeca Perdóname Yo dije que le dieron Pero no le dieron Braille Kevin saludos Yo 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 MG 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 habla Chac estaba A ver A ver Ajá Oh Oh Y Estaba haciendo Misiones Uh 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 Pero en pena ¿Quiénes estaban En el lado derecho del mundo? Eh Yo estaba Yo estaba Disparando Disparándole los asteroides Yo nunca Llegué En este turno Ya Ok Esto estaba Abajo En la derecha Debajo de la asteroide Abajo a la derecha Yo estaba Yo estaba en cámara Y yo si saben No vi MG Y por qué Y por qué tú no eres El impostor ¿Qué qué? MG ¿Por qué tú no eres El impostor? Porque no soy ¿Por qué? En la anterior Yo lo vi en las cámaras Porque no tiene que estar En la cámara Era verdad ¿Y qué tiene que ver? ¿Para ver el calor? Oye, es cierto ¿Cómo voy a decir yo? Bueno, puede ser por dos razones Porque tienes Porque tienes el skin De Master Chief Y porque tienes La gorra de Inbox Acuérdate Que eso parece un tape Pues si Acabo de decir Que soy Que soy Científico ¿Cómo voy a decir Científicamente Eres un impostor? No Vale Que llamar El que tiene la economía La economía Luis I'm over Lodult off Luis I'm over No me está callado Yo voy a equipear Yo voy a equipear Yo voy a equipear Yo voy a equipear Kevin Kevin Como tú dices Está sospechoso Para mí puede ser Lord Shark O puede ser Engie pero porque yo lo digo porque yo lo digo y pico como soy yo el hipotón buen punto en punto ahora sí yo quiero asustar a uno y viva verme no solo puedo guardarme ¿que paso? me asusté yo dije, me mató este aquí ahí, Juan Robert está muy muy sospechoso hola, Angie, ¿cómo estamos? ¿toy bien? saludos, adiós quiero asustar a uno a ver y esto es aquí, ¿qué es esto? ¿qué hacen esta gente? aquí parado mira, se va a acabar el juego ay, ay, oh my god ay, ay, ay ayúdenme yo estoy en la mesa con los Shack ¿quién más estaba ahí? este, Walt vieron que fue en estos momentos Drago sintió el verdadero terror gente escúchenme del más allá es on over es on over on over me mató tú terminaste la misión en el chat terminó cámara terminó escúchenme on over, ¿cuántas misiones te quedan? me faltaba una yo fui la primera en terminal me falta una sí, la de matarme claro, claro que sí la de matarme y la de matarme y la de matarme y la de matarme y lo que está en fantasma que las termine porque hay una misiones también cuando está de fantasma me falta una mira que contra ya me falta una que mostré en estos momentos on over tiene que buscar la manera de escaudirse de toda esa gente y moverse y escaparse y lograr vencerlos a todos vamos a ver vamos a ver ¿dónde están ellos? ¿dónde están ellos? ¿se me fueron? ¿se me fueron? mira aquí, mira aquí a ver on over lo que tiene que hacer es camuflajear ese tiene que camuflajear dentro de alguno de ellos ¿ves? ahí se movió oh on over on over te vi te vi on over Kevin me mataron la cosa la cosa es que la cosa es que le dicen a MG le pregunta a on over este ¿cuánto te falta? y él me falta una no supo mentir me falta una que clase embustero no tenía ni un minuto de break no tenía un poquete estaba con todo el mundo era o lo mato o lo que se echaba y todo on over ahí tu papel tenía que ser no confío en ninguno de ustedes on over pero bota yo me voy a despeguer pues que me mata ustedes lo vean y pa colmo y pa colmo hay que tiene casco de matechi también lo digo lo digo Xbox art el mato al frente de todo el mundo y nadie todo el mundo se quedó paralizado y literal estaba quedando callado y se la dejaron para mal el mato al frente de todo el mundo es que es que no me puso un momento y como que ah vamos a jugar y en el momento como que te paran a estar rollo ah chet si yo soy el el portal y todo el mundo ya estaba haciendo todas las visiones y como que ya no lo tuve o rey lo tuve o rey falta uno de entrar yo creo por primera la tarjeta la hice de una estoy levantando una encuesta ahora este para ver quien es el siguiente impostor este cama ya estamos nueve estamos nueve si nueve bien oye así que iba a ocurrir como si el trachaca cama aquí o y parece que somos más que el set punto le importa el cama y ya no no se falta más nada ah pero no puedo no puedo ponerlos no puedo ponerlos a todos ahorita yo estaba en cámara y había un grupito que estaba así tenia como que un venia ahí uno se iba separaba los vio para ver si lo mataban y uno se quedaba la esquivita al otro lado pero se ha vencido el río ya es ya es ok voy a poner la encuesta aquí hubo un momento que yo me asusté con Ticha porque yo estaba haciendo la misión de abajo al lado de la gasolina y de momento yo creo que Ticha se asoma se queda ahí y yo dije me chasco y después se va pero como que te ayudaste conmigo si a mí fue la primera que me mataron Pacho sí no 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 porque la cosa es que te mataron después que tú hiciste eso pero en ese momento yo no asusté ok ahí yo hice una misión arriba y después rápido bajé para el para el para el se inició la encuesta se inició la encuesta quiero que la gente vote entonces te estaba transformado y me iba a matar y con tu entonces con tu nombre yo soy que no saben ahí puse la encuesta participen participen para ver quién es quién es el impostor voten ahí quién es el impostor perfecto 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 ya le llevamos todo ahí ven salte para allá ¿dónde tú vienes? ¿dónde tú vienes? ya es nebudeo muteate ay 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 papá este me está persiguiendo este me está persiguiendo vamos a ver aquí las cámaras hay dos ahí home over me ha dicho ahí estar y estar y parece que está haciendo parece que está haciendo tarea mira lo checa ahí estar y estar y parece que está haciendo tarea lo checa es a quien yo le tengo un poquito de desconfianza ahora mismo puede ser él o alguien más de ellos mira MG que tú me haces siguiendo que ¿por qué tú me persigues? ¿por qué tú me persigues? ok ¿a quién vieron? no lo he acercado no lo he acercado arriba en cafetería ahí es donde él estaba yo no había visto a Stary yo no había visto a Stary mira yo yo puse yo puse una encuesta sobre el pasillo sobre el pasillo de la izquierda iba saliendo del y me encontré con Dragolin rápido no importa los impostores puedan hacer eso mira este yo rápido puse puse una encuesta ¿quién es el impostor? puse en la lista puse Lord Chuck Lord Chuck tiburón y el bóxer pero oye yo no sé quién fue yo lo que sé es que la vi lo vi vi un V-Tike que ahí estaba muerto y dije espérate ¿dónde está? y cuando fui subí a hacer una misión ahí fue que lo vi ¿otra vez eres científico? sí soy científico otra vez gracias que raro que raro que raro sinceramente no vi quién fue muy bien yo vi esquipia yo vi esquipia porque no vi nada yo esquipia no vi nada pero es muy raro que sea científico nuevamente muy raro Lord Chuck muy raro muy raro mira este es como dice como dice como dice Kevin en el chat él siente un key muy maligno así que que tengan mucho mucho cuidado ok permitanme un segundito un segundito ¿puedo que pasó algo? me mataron me levanto un momentito bueno bueno yo vi el cuerpo este oh ¿quién fue? ¿quién fue? yo vi a MG corriendo por la espalda no me dejaron mover Kevin por donde se hace la misión de la copita te echaron miedo papi yo no vi a él que se fue de allí como si nada hubiera pasado y yo vi el cuerpo yo cuando estaba en el mismo medio no vi quien fue no vi quien fue tampoco esa es la cosa papi yo quiero hasta el tiempo te voy a votar yo voy a decir yo voy a decir yo voy a decir yo voy a votar porque yo lo vi perdón esperate esperate sabes que va a ser si no lo haces no puede reforzar el cuerpo blanco no lo sabe ¿sabes lo que iba a decir? ¿sabes lo que iba a decir? en G en los otros juegos tú estabas bien sanado aquí tú estabas bien en la defensiva ¿por qué papi? porque me quiero porque me quiero yo no vi quien fue tampoco yo no vi quien fue yo no pude ver quien fue porque me tuve que parar un momentito ah lo sacaron yo sé yo sé que yo estaba con no yo lo mato literalmente no 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 te vi matando no te vi matando te vi escapar gracias a ti chavo venga mi muerte gracias ¿estás sentado? ¿estás que no voy a ver? si me tardé porque estoy jugando desde el switch y no sabía cuál era el botón mira me están diciendo por aquí que 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 Ticha dijo el o el chac no me voy a reportar nada i de punto u z g p g para que para que mg quiero decir que me mataste pero a pura a pura traición porque yo yo ni siquiera estaba en el juego yo me paro un momentito hacia la puerta un segundito que me estaban llamando y cuando yo escucho y cuando yo escucho y yo ¿qué pasó aquí? y ya por lo menos el chat te vio el chat fue testigo no y la cosa es que yo este cuando me mató a mi yo termino de ponerla de nuevo entonces veo que el mg viene porque el mg no va a otra cuando yo me vio no pero una traición de que yo me paro un segundito porque me estaban llamando en la puerta y cuando yo escucho el sonido ese cuando te manda tan bien fuerte mira ahí está lucha esta lucha esta lucha yo no vi yo ni siquiera había visto que me mató solamente escuché el sonido el sonido de la muerte magna vamos a ver mira lo hecha hasta aquí las hojitas vamos a limpiar hasta aquí porque si tienes muchas hojitas en el techo se te puede tapar y se te puede hacer una filtración verdad que si verdad esta lucha parece que esta haciendo tareas no veo a nadie muerto mira que va a volar se guiaron se guiaron ya chen quien vio reporten que paso yo no puedo no puedo defender a nadie no puedo defender a nadie no lo tomen como una defensa y nada pero conmigo estaba ahora mismo en g yo estaba en eléctrica y eso yo no vi nada deli 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 en cámara deli porque mataste a gisrael jajaja si hubiera sido yo el primero que hubiera muerto hubiera sido de jay jajaja 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 yo te digo una cosa esta mujer me tiene un odio pero con cariño no pero los hombres traen para no que nada yo no padre amado te voy a dar un pavo siempre hacen trampa con los juegos de Geoff de Pologue de Polم te voy a dar un pavo hola yo le di aquí y elортassen yo me robaste una corona yo le di aquí en el chat dicen vas a ver cuando sea chac y lo digan nadie va a hacer caso porque después es el impostor y puede salir inmune es verdad es verdad aunque chac siempre es un impostor y cuando tienes jugando en red pues nunca es algo carabadre porque ya tiene el xbox es impostor ok mi amor chac dime mi amor precioso te voy a enviar algo para que le den una vista para que que? para que lo veas mira ticha mira ticha mira ticha mira ticha mira ticha mira ticha ticha como que cuidado ey 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 ejele te vi te vi y señorita ahora no sabe ni como hablar no sabe como hablar adivinen a quien vi a una persona que yo le he dado mi confianza los jueves en un podcast jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja Y el me atrapó a ir Mi argumento fue Yo no te choteé Es que tú no puedes hablar El argumento está muerto Yo no sé Yo me he caído callado Ticha que tradición A mi no me gusta ser impostora La realidad Yo no sé mentir Yo te choteé Yo me muteé Y te choteé Y el viste tú Ticha pero no puedes decir nada Por aquí MG ya vi el mensaje Ticha vota Ya 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 ¿Y por qué tú votas por mí? ¿Qué va a decir ella? Pochoteala Pochoteala Miren Mira a lado te envía algo a mi Uuuu Cama te voy enviar algo también Ay Dios mio Y es cuando Cuando vayamos a cerrar Vamos a verlo aquí en directo ¿Es verdad? Porque es articulación. Ok. Mira, este, Iskenway... Es un bot sin representación y articulación. Iskenway cambió el muestrame un Funko. Voy a mostrar un Funko rapidito aquí. En lo que entran los impostores. Chuck, una vez que entre me avisa. ¿Y esto de aquí va? Ah, el impostor principal está en línea. Ok. Ok, estoy aquí. Voy a mostrar un Funko cualquiera, cualquiera, cualquiera. ¿Alguno que te hayan visto que quieren que acerque a cámara? Discord. Mira, 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 mira. Hacho, por vacilarte. El Super Saiyan Blue Goku. Este. Este. Por hacerme sacar la montaña. No es mejor lo que los dos quieren. Sí, 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 yo creo que sí. Mira, aquí tengo... Sí, ahora que el tier no sería mejor. Aquí tengo el Super Saiyan... Tengo aquí el Super Saiyan God Super Saiyan Goku. El de Hot Topic Exclusive. Ah, mira, te lo estaba enseñando por donde no era. Aquí. Oiga, ponga, ya que somos 10, pongas dos kills. Y eso fue lo que te ha dicho. Voy a poner dos kills ahora. Ok. Había un poquito, mano. Un fondo, 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 fondo. Y este... Y no sé si se puede que habrá más espacio por si hay alguien más quiere. Y Shaq, no voy a volver a ponerla abajo. Le voy a ponerla arriba, viste. Le voy a ponerla arriba. Ah, fuck. Ya voy a ponerla arriba. Hay que ponerla abajo. ¿Tú estás loco? ¿Lo vamos después? Me sacaste el orden, me sacaste el orden más que era... Hiciste esa pregunta a Drago y que te déme que eso no va. ¿Cuál? Nada más poderlo. ¿Cuál fue la pregunta? Eso, vas a darle en giveaway. Fíjate, podemos hacer un giveaway pronto, claro. Cuando lleguemos a ciertas cantidades de seguidores. Puedo tirar un giveaway. Ahí está. Eso estaría bueno. ¿Pero dónde ustedes creen que yo conseguí ese Funko? Tira el vlog, tira el vlog, tira el vlog, tira el vlog. ¿Dónde ustedes creen que yo conseguí? En Icy Hot, señores y señores. En Icy Hot. Icy Hot, tu tienda de Funkos. De mangas. De figuras, de cartas. Y de mucho más. En Coupé Profesional Mall. Señor y señores, ahí está Joshua Icy Hot. Allí, en Coupé. Bueno, seguimos acá en el stream. Nos vamos con dos impostores. Ok, LordShack, LordShack, EMG. Ok, LordShack, EMG. Muy bien. Qué malo que yo esté bien lejos de Coupé, ok? Pero lo puedo, pero espérate, espérate, espérate. Puedes entrar a Icy Hot.us y ordenar tu Funko favorito por ahí. Lo puedes reservar en Icy Hot.us. Es verdad, yo a mí me quedo un poquito lejito y yo eso es por lo que hice hoy. Hice mi pre-orden. Ah, Hacho, mira eso. Lo que pasa es que yo no vivo en Puerto Rico. No importa, te llega a tu casa sin ningún guayacito. Señor y señores, te llega allá. Viste, estas promos salen así, espontáneas. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Ok, impostores. Vamos allá. Ahora tenemos dos impostores en línea. Ay, me mató. Ya, ya, la mano. Eso fue porque... Ay, Dignal, sacaron un ojo en mi cara. ¿Cómo que? Te hablo, pero tan rápido. Papá. Ya, ya, ya. Sí, había hecho una revolución todavía. Exacto. ¿Y el juez del Ligueo fue? A lo mejor ni terminé. El color del oscuro, maldita sea. El oscuro. El que mató a Drogo estaba en... En la de los asteroides. Yo estoy limpiando las hojas y cuando subo, lo que le vi fue al... Pa' mí que fue Ticha, porque es el color más... Pero yo estaba haciendo... No, Ticha, no, Ticha, no, Ticha. Que yo ya lo hecha pasando. Es MG. Sí, 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 Ticha estaba en los míos. Eso es cierto, eso es cierto. Ok, pero... ¿Qué están mirando? Yo que estaba acá. Ay, mana mía, espérate. Mana mía, mana mía. Ay, yo estaba abajo en la gasolina. Mana mía. Yo estaba abajo en la gasolina con oro más. Que no me acuerdo en Nombra. Mana mía. Yo creo que en la gasolina. Gracias. Yo estaba en la mención de la izquierda entre las dos turbinas. Ya, se arreglo, se arreglo. Yo estaba llegando a la gasolina. Bueno. Yo estaba llegando a la gasolina con el que mencionó. Yo sé que yo estaba en la gasolina. Qué miércoles. ¿Y estar, y dónde tú estabas? En Medved, haciendo los de scan. Venga, es mi muerte. Vas. No, 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 no. No, no. No, no, no. Te voy a escupiar. No, señor. Ay, que vacío me gusta de base. Ah no, bosele la que papá voy. No, bosele la que papá voy. Jajaja. para el carlito yalito yalito a ver si vamos vamos a hacer misión déjame proteger voy a proteger a alguien vamos a proteger a la ticha estoy protegiendo a la ticha no van a poder matarla ángel de la guarda dulce compañía no me desampares cuando cuando esté cuando esté de día no me desampares cuando cae la noche no me acuerdo de la canción ahora pero estamos guardando a ticha estamos protegiendo a ticha todavía a ticha no la pueden matar a ticha no la pueden matar estamos guardando a ticha cuidando a ticha eh le aportaron diablo diablo tía sin tía te lo que han matado me maté oye el que haya dicho porque es un asesino en serie se está riendo solo que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que está disfrutando del directo y oticeda también que bueno esa es la idea esa es la idea yo en el principio si yo soy asesino yo lo digo a mi no me importa yo estaba asustada yo le pasé por el lado no pero te dice nada tú estás en ley conmigo tú estás en ley conmigo aunque me mataste pero estoy en ley conmigo tú estás en ley conmigo pero vean acá digo yo he activado que más que de hipócrita eres eeeh ahí yo no me llevaba llego la luz acá y traer por aquí de mi de bueno Buenas noches Calito, por eso te fuiste la primera víctima mía Dime Estoy a ti espero Si, ¿quién falta? ¿Quién falta votar por ti mismo? ¿Quién falta por ti mismo? No, es que es por mi, ¿vó a votar por alguien? Me gusta, votar por mi mismo Eh, votar por cualquiera Ya llego la luz acá a casa ¡Oye! 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 Si sea quien sea, voy yo a ti papi O mami Hombre, vamos a protegerla Vamos a protegerla la lucha Vamos a protegerla la lucha No puedo decir si es hombre o mujer papi No voy a decir tampoco si es mujer o hombre Tú estás muerta, así que usted qué dice Es verdad Nos vamos, tío Vamos aquí esperando A alguien A alguien Que es el otro impostor Estamos protegiendo a Lorchak Estamos protegiendo a Lorchak Protegemos a Lorchak Mira, ahí está el otro asesino Míralo ahí Está intentando matarlo No lo puede matar No lo puede matar No lo puede matar Porque yo lo estoy protegiendo Yo estoy protegiendo a Lorchak No lo pudo matar Ahí está EGL Lo van a reportar Lo van a reportar Lo van a reportar Lo van a reportar No, no, no ¿Alguien vieron? ¿Quién es? Ok ¿Dónde? Engel ¿Tienes algo que decir? ¿En qué la admisión? el mismo medio del mapa cualquiera que pase me va a ver allí yo te voy a decir algo si antes te diste por medio del mapa no fuiste y luego ya estés aquí te diste corriendo de oxígeno yo no estaba en oxígeno es un señalamiento mira, déjame poner esta pausa aquí yo estuve en la de MG en cámara al justo ahí en la misma cuarto él tuvo oportunidad de cocotar el maíz que qué sí, yo lo sé por eso mismo mira lo que pasa venimos los dos subiendo venimos los dos subiendo por el lado de navegación yo me paro de cantarlo en el frente de la cámara porque estaba prendida él se mete oxígeno sale y hay un cuerpo lleno de oxígeno y por eso nada ah, coño yo estaba con chat sinceramente lo que te voy a decir algo es que el que me es está puesto en el cambiaforma también lo que pasa es que nosotros estamos usando yo lo llego a usar ahorita en el principio y hubo muchas sospechas en esa parte mira MG MG una pregunta tú intentaste matar a Lorcha cuando estaba el tuyo yo estaba cantando la canción de ángel de la guarda y todo afirando el cuchillo afirando el cuchillo ahí como él dice lo que pasa es que cuando se activó lo que pasa es que yo culpé a John Obel es porque cuando se activó la hecha de vienda de que apagó las luces segundo antes de John Obel yo lo vi en las cámaras él estaba parado como si estuviese haciendo algo y luego en medio del pasillo sin nada y yo espérate ah porque también te vieron las misiones entonces lo que me quedaba era la la el área de medicina que tienes que ir y llenar unos tubitos de de medicina ah ok y crees que parezca como un pero que yo viven a lugar ah pues mira tenemos que tenemos que salir y entrar otra vez para subir la cantidad ah ok es que el timing fue perfecto ahí sí pero vamos a subir voy a ponerlo voy a ponerlo de 15 18 minutos este ay no es fuerte pero por qué por mí por lo que yo hice me quedo jugando lo pongo de aquí sí aquí está el código el código nuevo es x w id punto y a f lo voy a enviar en los dos chats aquí en el discord está puesto ya id punto y y y lo pongo también en el chat de twitch señores y señores para que todo el mundo entreguen cachu está en el discord de drago o no no creo apuérdate eh drago esto espérame la voy a invitar a cachu ahí está carlos está carlos por ahí te lo voy a decir a ella a buscar el link del discord si tú no tienes privado para invitar yo coge el disco yo solo envío a la hora a ella ah pues perfecto pacho pacho tiene que coger el color que me gusta dale que kevin si quieres entrar entra ahí también puedes entrar kevin es de los de los veteranos del canal y todo israel está por ahí confirm estoy aquí si está por ahí hola soy pablo hola pablo entendiste ya sabes no 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 aceptable ahí eso lo voy a poner el pogo ¿sabes? ¿tiene? nos preparamos ya 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 perfecto perfecto somos ya 11 de 15 señor y señores se siguen sumando impostores pero el impostor mayor siempre saben quién es ¿verdad? tú ¿y por qué tú te pica? porque sé por dónde tú vas y si yo digo y si yo digo este es MG así es será en este stream yo he tenido un milagro y gracias a Dios porque Sancho del tiempo drago era cama 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 tú hoy te has portado bastante bien si ya duro faltan 3 somos 15 salas llenas bueno este para no necesariamente hacerlo toda toda la semana podemos si acaso hacerlo dos veces al mes dos lunes al mes meternos aquí a hacer impostores un ratito dos lunes para no ocuparlo todos los lunes para que respiren de mí sean libres esas cosas me gusta que sean libres buenas saludos cachuy saludos saludos somos aquí está cachuy carlos sen cualquier cosita aquí en el en el discord vayan vayan dejando ahí sus enlaces de twitch para cuando terminemos el stream colocarlo en el chat de twitch para para que la gente vaya entrando y le den sus follow también para que esta comunidad de streamers de br vaya creciendo poco a poco yo realmente mi contenido mi contenido solamente es podcast e instagram como tal ok oye carlita me gustó lo que tú subiste ahorita que no has visto nada todavía me gustó me gustó vamos no desde ahora desde ahora la gente le ha gustado mucho los videos esos que yo hago de los 80 a los 50 son que la gente le está gustando ya está estamos estamos todos estamos todos cacho y era el último verdad yo creo que cacho era el último verdad que si si pues señores nos fuimos exacto es la última es la última la última ok está en 100% lo de los científicos de ingenieros el guardián y el chef shifter yo creo que es el 50% verdad que si o no o suelo no opina lo mismo 50% con 2 si con 2 porque si no le da chichista a lambo el chichista no importa lo que importa es el kill distance el kill distance el kill distance vamos a ver dónde está aquí el kill distance medium está bien ahí no menos porque así tú ves cuando lo matan el kill distance medium lo pueden matar del salón al otro ok kill distance el short ahora es que lo vas a coger con las manos en la masa del mundo muy bien ha hecho así vale que sean dos asesinos aquí comenzando si hay dos tienen que ser dos obligados con tanta gente comenzamos todo el mundo muteado la pantalla está parada no ah espera si se paró la pantalla no sé por qué se la hago la pantalla se quedó frisada el 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 se supone que ya que ya se vea no se ve no se ve ya se arregla se arregla ahora se arregla se arregla ahora se arregla ahora a ver dejo de duplicar y aquí ahora no puedo reportarlo no la mía yo tampoco no me dejo aquí ahí está ah pues no se murió nadie ok ya se supone que ya verla ahí ahora sí ya de h madre madre espérate espérate wow ella mataron a dos mataron a dos me dejan saber si ya se ve si es raro primero que no dejo cuál cuál cuerpo encontraron y en dónde muchas veces cuando no te dejan reportar es porque como tú mismo lo mataste bueno 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 no lo voy a defender pero cuando yo llegué estaba igual que yo moviéndose para todos los para poder reportarlo calma no te dejen el chat calma salte del chat que no dice quien reportó ah ok si sabe que es MG yo vi que la persona estaba tratando de reportar pero no estoy diciendo que sea la persona saludos de intruder brother como estamos saludos que hay fue MG que reportó si fue Angie pero yo no vi yo no vi nada yo vi a Skipiel yo no vi nada yo le di un montón de veces para reportar y no me si porque cuando tu matas a alguien eso pasa no yo le di un montón de veces porque yo no vi a nadie fíjate pero te pudiste haber desmuteado para empezar a gritar que no te dejaba reportar pero lo estaba diciendo no porque yo no yo estaba desmuteado desde que empezó el juego yo me había desmuteado y porque tu matas a camasbol este jirazel de Israel jirazel 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 ¿Tú sabes que yo iba a decir que de lista como que me calla ahí? Mira, miren esto. Kachubi y yo estamos en storage. Kachubi está botando basura, desgraciado. Es que como que es que literalmente han pasado fuerte a la milla y no llevan ni 10 minutos ni 5 metros de juego. Mira, recordemos que son dos impostores, son dos impostores. Kachubi y Chili son los que se me liquide este juego. Si hubiéramos ido a Kachubi y yo, ¿no estuvieras bailando encima de tu cadáver? Eso es correcto. Es bueno, sí, ¿verdad? ¡Qué rayos de sangre! Es que, es que la verdad, tampoco se equivoca. Mira, Yari está señalando a Dorshack. ¿Pero por qué? ¿Ari? Hasta mi gente, hasta mi gente. Yo voy a esquipiar porque realmente no he visto nada, no he visto nada. ¿Para no omitir? Yo esquipié, sí. ¿Pero que no había nadie? Me va a ir con tu voto. Ey, mira a Dely. Yo esquipié, yo esquipié. Yo esquipié también. Yo esquipié también porque en verdad no he visto nada. El que votó por Dely, espero que te maten en la próxima. Si se remete esta vez no fui yo. Muteado, 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 sí. Mira, Tisha está por aquí tranquilita. ¿Qué hace Tisha? ¿Qué hace Tisha? Vamos a ver qué hace Tisha. Hmm. Me está muy raro Tisha. Vamos a ver. Vamos a hacer tareita. Vamos a hacer tareas porque... Si hago tareas. Si el equipo completa la misión. Nosotros como equipo podemos... ¡Ese! Ay, yo dije que hay aquí la unión. Muy bien. Ey. Estoy nervioso. Ay, bendito. Ajá. 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 Muy bien, perfecto. Otra tarea hecha. Vamos a ver. Ey, ey, ey. ¿Por qué es cuatro de vidas? Acabo de ver a uno muerte y Deadly lo reportó cuando lo vi. Mira allí, Tisha, Héctor, es bien. Joder, yo le pico el cuello, lo agarró con la pierna, lo tiró al piso y lo pico. Ya, che. Estos gráficos, los gráficos de Among Us han subido, Ile. ¿Quién más lo vio? ¿Quién más lo vio? Yo, no, yo, yo solamente, yo solamente vi el cadáver y a... Y a Deadly, este, o sea, como que bailando encima el cadáver, como si, ¿verdad? Este, eso, más o menos. ¿Pero no? ¿Tisha, lo vio? ¿Al obvio, Tisha? Ah, bro. Yo voy a ganar por el... ¿Pero, Tisha, pero tú sabes que esa fue una venganza por lo que me sirve? Sí, sí, está bien, no tome personal. Ok, se shoteó. Mira, este... Mira, este, Rosario Mal dice que Camabol, este, no tiene obra y ni de ser impuesto porque siempre está muerto. Yo, digo, siempre está muerto y me mangan, yo me choreo. Y siempre estoy muerto, siempre me botan sin tener razón. Nosotros no tenemos botas, oye, es que están matados, mano. Mira, bota, este, ¿quién falta por botar? ¿Israel, bota? ¿A que bote? Sí, Diego. Ya mismo empieza Drago diciendo, cama. Es que no tiene obra y siempre te matan. Ok, Ghost, saludos, está entrando aquí al Discord. Si quieres entrar ahí, puedes entrar al chat de vos y puedes formar parte del equipo si te quieres entrar a una siguiente partida. Moteado, muteado. Tenemos todavía al chat. Mira, Carlos, mira, Carlos, Carlos. Carlos está como que sospechoso. Un par de texturas, dice ahí el Kevin. Hey, 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 yo escuché eso, yo escuché eso, yo escuché eso, yo creo que todos escuchamos eso, ¿verdad que sí? ¿Qué cosa? Yo escuché. Ok, yo escuché un... En un momento, le escuché. Es que... Pero es que no ha muerto nadie. ¿No ha muerto nadie? Claro que sí, mira a MG. Ay, me murió. Hey, 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 hey. Stary, Stary. No, perdón. No te gustaba. Mira, yo estoy en MED. Mira, yo realmente no sé quién fue, pero yo escuché un... Y arranqué rápido para la mesa. Yo lo que voy a decir es que Cachu estuvo muy sos. No. No, 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 bueno, yo estoy diciendo lo que yo escuché y lo que... O sea, lamentablemente nosotros tenemos un sistema aquí instalado en la compañía que tenemos boquitos aquí y todo el mundo nos escuchamos. Si no nos muteamos, nos escuchamos todos. ¿Qué pasa? Que yo escuché un... Estaba Cachu y estaba yo. ¿Dónde estaba Chuck? Yo estaba... ¿Dónde estaba Chuck? ¿Dónde estaba Chuck? Lo de hecho hizo su llamada de la mesa y ya yo estaba con él. Y le pasé del lado a Cachu y Cachu estaba en medio sospechosa porque ella se paró en el mismo medio. ¿Con qué? Como que esperando el que yo iba a hacer y después se fue a la parte de abajo cerca de eléctrica. Pero... También yo puedo decir que yo vi en un momento... Yo me metí en unos cuartos y vi a Carlos que me persiguió. No, yo estaba haciendo las tareas. Yo estaba haciendo las tareas. ¿Y por qué mataste a Emgy? ¿Dónde te gustaba? Yo. Yo estaba en la electricidad. En buce. Mentiroso. Mentiroso. No, de verdad. Yo estaba en la electricidad. Carlos. Adiós, Carlos. Adiós, Carlos. Te embustero. Caldo. Te mangarón. Bueno, yo por lo menos me alegro. Por lo menos yo al menos me disfrazé de Lorchac y maté a él. En representación. Pero para el importor no se llamaba Lorchac, se llamaba Saban. Ah, pero... Es verdad que la gente está en cariño, Hinton. Somos 10. Faltan... Faltan uno o dos, ¿verdad? Faltan dos, mayores. Faltan dos de los que estaban en mi. Yo me reía. Yo me reía tanto porque desculpaban a Cachu y a Deadly. De hecho, la cosa es que ahora yo no voy a dejar de escucharlo por los próximos tres días. No te preocupes. No, no, no. ¿Qué acuerdas? Nos fuimos. De hecho, venga, venga, venga. Ya están ahí. Cuando yo sea, cuando yo sea a las alegrías solas. Yo, como va, yo te digo. Yo también te quiero, mi amor. Yo también te quiero, mi amor. Besitos para ti, mi amor. Yo también te quiero. Bendito. Bendita, bendita. Bendita. Y yo voy a ser testigo de la muerte. Un tato. Somos 13. Somos 12. Y hay dos impostores en esta sala. Adiós. Adiós. Terminamos la tarea. Seguimos. Vamos a ver. Seguimos para aquí. Para acá está. Para acá está. Como todo un trabajador ejemplar. Haciendo mi tarea. ¿Verdad? Cuando está ando. Trabajando para Luma. Mira, Lorchak. Salte para allá. Vete por si acaso. Ey. Meeting, meeting, meeting. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Ah, eres Kate Ghost. Saludos para este brother. Papi, yo no he hecho nada. Esta vez sí que no. Ajá. Delic. ¿Qué reportaron? Este. Puede ser ingeniero. Pero yo viajaba por salir de las cajas de nosotros en una alcantarilla. ¿A quién? A handful. El de al marrón. Mmm. ¿Quién es harmful? Hangover. No, harmful. ¿El nuevo? Se va el nuevo, ¿verdad? ¿Quién es harmful? ¿Quién es Harful aquí en el chat? Él no está en el chat, no tiene Discord. Ah, pues tiene toda la pinta de que sea impostor. ¿Van a votar por él? Toda la pinta de un impostor. ¿Van a votar por él? Eh, tú estás preguntando o estás diciendo. Ya va a votar, vota por él. Ah, bueno, yo estoy preguntando para seguir a la manada. Ah, Dios mío. Ah, ustedes, ustedes son unos acusadores. 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 Por siempre te recordaremos, Harful. Estoy buscando por aquí quién, 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 quién. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Mira a MG conmigo, está aquí. MG, cuidado. MG, ok, aquí está Grisha. DJ y MG, los dos. Ahí está. Este... Está llegando a ser por aquí. Evito. Ahí, ahora sí. Vamos a ver qué es para acá. Arreglo esto. Oye, no me encontró ningún muerto. ¿Qué pasó, qué pasó? Ok, 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 ok. Escuchen rapidito. Escuchen rapidito. Acabo de ver a MG en una esquinita. Eh, él estaba... Su cuerpo estaba recostado encima del counter, de boca. Ok. ¿En dónde? Ensangrentado. ¿Dónde? Se había alguien cercano. Y entonces, quien estaba en la esquina arriba, supuestamente, haciendo una tarea, y parece que estaba intentando meterse en la escantarilla, te vi. Eres tú, Lord Shack. No, hey. Hey, hey, papá, te vi, te vi. Hey. No, no, no. Yo estaba arriba, en el... Arriba, mano derecha, en la... Habiendo gente de tirar las piedritas, no me acuerdo el nombre, cómo usted se llamaba. Una pregunta, una pregunta, Lord Shack, una pregunta, una pregunta. Dime, papá. Ajá. ¿Por qué mientes? ¿Cómo que por qué mientes? Sí, te vi. Te vi. ¿Estabas ahí? Es más, es más, es más. Mira, mira, mira. Mira, si usted... Mira. ¿Cómo que se llama, sinceramente? Mira, si estoy tan seguro. Mira, si estoy tan seguro que... Que cuando... En donde estaba el cuerpo de MG, hacia la alcantarilla, había huellas de sangre y todo, papá. ¿Eres tú? ¿Y él no dice que tú te pensionaste a mí? ¿Tú me hiciste un... Pero espérate, pero espérate, pero espérate. ¿Tú me hiciste un chiste? ¿Cómo a veces comiste el error de que mata a la gente al frente de los demás y se hace el lófito? Gracias. Sí, gracias, gracias. Claro, la única defensa que no tiene ninguna defensa es, dice, gracias. Gracias. Gracias, sí, gracias. Gracias. Te voy a botar... No sé, Newton, aquí hay algo raro. ¿Eres tú? Es Lord Shack. Voten por Lord Shack, por favor. Salven, salven la compañía. Salven a Luma. Salven a Luma, qué sucio. Mira, votaron por mí. Votaron por mí. ¿Qué impostores? ¿Viste? Vieron, papá. ¡Acho! ¡Acho! ¡Ascendido! ¡Acho! ¡Ok! ¡Halo! ¡Fue Halo! ¡Acho! 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 Hay alguien que tiene el micrófono encendido y lamentablemente no es bueno. Ok, la contraseña es 09093. ¡Alejate! ¿Quién está aquí conmigo? ¡Alejate! Ok. Muy bien. Perfecto, 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 perfecto. Tengo aquí... Tengo aquí... Vamos a ver... ¿Quién? No es por nada, pero... ¡Cama-bol! ¿Cama-bol? ¡Cama-bol! Israel viene persiguiendo... ¡Va a chocé! Lo encontré en área médica. Entra a área médica y estaba ahí el cuerpo. Es verdad, es verdad. Israel estaba siguiendo... Es verdad, yo estaba haciendo cam-bol. Yo... Yo estoy diciendo lo vaciando. Pero no vi a nadie cerca. ¿Quién puede ser? Bueno... Yo estaba vaciando con un cam-bol. Lo estaba siguiendo para que... ...quello que maté. Más o menos. ¿A quién? No, esperamos. ¿Qué haces pasado? Tú, ustedes... Espera, no es por nada. Vamos a ver el juego, mamá mía. Ahora sí. Yo estaba entre la esquina de abajo... Ahora sí. ¿En la esquina de abajo? Él estaba en comunicaciones. ¿Esto sí le ha pasado? Disculpenme. El cuerpo estaba en comunicaciones. Ok. Ok. A mí. Sí, porque él estaba ahí. Él estaba ahí. Él me pasó por el lado a mí. Y yo estaba en electricidad. Gracias por avisar, gracias por avisar. ¿Qué más es que me? ¿Qué más es que me? Pero alguien votó para alguien ya tú verás. Mala mía, estaba pendiente cambiar pantalla. Mala mía, estaba pendiente... Mala mía, estaba pendiente... De la pantalla, discúlpeme eso. Verán, discúlpeme eso. Hoy he estado como con esa presióncita de... De la... De la pantallita. Esta semana llegan... H3D Moon Knight y H3D Brutal. Pero... ¿Son este... ¿Cómo se dice? Este... Funkos o son este otro... Otra figura. El reportero. Ticha, Ticha, ¿qué rap que viste? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Ok. No había nadie por allí, pero yo venía de comunicaciones que vi a unos rositas finas. Ok. Ok. MG, ¿tú no has visto nada? No, yo estaba en la... Yo estaba en la cámara con MG y estaba limpiando el trabajo. Yo estaba... Yo estaba justamente al lado... Yo estaba justamente al lado de las cámaras. Yo no vi a nadie. Yo estaba en las cámaras con MG. Yo estaba en las cámaras. Sí, yo estaba... Yo estaba al lado. O sea, yo no me metí para... Yo estaba a la parte al lado de las cámaras. En el cuarto que está al lado. En el pasillo. MG estaba en las cámaras. Ahí está. Bueno. Yo voy a... Ahora yo voy a esquivar. Yo estaba en el card reader. Yo no sé, sinceramente. Tenemos a LordChuck y a MG muy callados. No, yo estaba en el card reader. No, no. No, yo no estoy sospechando de nada. Estoy simplemente diciendo eso. A la mierda. No vamos que... A MG. Yo siempre me estoy diciendo que están callados. Yo no estoy diciendo nada malo. Yo no estoy diciendo nada malo. Tú rápido, los míos. Como que está. Yo voy a ver este. Este y este. Oye, hasta el momento. Ticha ha sido un buen trabajo. Yo también. Hemos matado a dos personas. Mundo Indie está en la casa, señores y señores. Tío, perdón, no veo con Heimful. Perdóname. Vamos a ir para acá. Yo estaba. Aquí. Muy bien. Estamos súper bien. Estamos haciendo un buen trabajo. Azura Dracarys. ¿Cómo estamos, brother? ¿Qué hay? Ahí. Ok. Perfecto. Muy bien. Me voy por aquí. Tan, tan, tan. No veo a nadie. Ok. No veo a nadie por aquí. Nadie por acá arriba. No veo a nadie aquí. Seguimos. Tan, tan, tan. Heimful está ahí. Vemos acá. Vemos aquí hasta aquí. A Carlos. Vemos a signo de interrogación. Vemos a Lord Shark. Seguimos para acá abajo. No vemos a nadie. Vemos a Ticha. Que es una de las impostoras, señores y señores. Está conmigo. Vamos a ver. Mira a Carlos. Y... ¡Flux! Te maté, tío. Te maté. Adiós. Y... ¡Wip! Vamos aquí. Pasando para acá. No sé qué hacer porque... Ahora mismo... ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Lamentablemente, Ticha. Te voy a tener que traicionar. Y voy a tener que... Matar a alguien por ella. Ok. Ok. La persona que vi, la vi en cámaras muerto. Y... No había nadie conmigo allí. Ok. Camargo. ¿Por qué tú pensaste tanto en eso? ¿Por qué tú pensaste tanto en eso? Espérate, espérate. Camargo. ¿Verdad? Ajá. Hangover. Ajá. Yo. Ajá. Son los tres de arriba, ¿verdad? Yo también también recortivo. Ok. Si nosotros estábamos los cinco arriba, ¿quiénes quedan? Ajá. Luli. Bueno, yo me acabo de tomar al muerto allá abajo. Pero va a ser más que va a encontrar muerto en las cámaras. Es que nosotros empezó la partida. Ok. Un mensaje para los fantasmas. Te miré el segundo trabajito para ganar. Sí, por favor, fantasmas, termina tu trabajo, fantasmas. Mira. Y este... Y Hartford, ¿dónde ha estado? Y la hora, la hora, la hora, la hora. ¿Y qué tú estás pensando, Hartford? Y que no pueda hablar. Estábamos todos en la mesa. Bueno, no sé. Estabamos todos en la mesa. Estábamos todos en la mesa. Lo único que pasaron por la mesa y no se quedaron fueron Ticha y Tago. Ticha cogió para la izquierda y ella dijo que... Y daba para la derecha. Gracias. Ok. Ticha dijo que cogió para la izquierda, que ella estaba... ¿Dónde fue que tú dijiste que estaba Ticha? En comunicación. Eh, comunicaciones no queda a la izquierda cuando tú no pasaste por el lado... Pues obviamente yo di la vuelta. Obvio. Pero fue como que muy rápido, mamá. ¿Verdad que sí? Por eso, para mí fue una de dos. Yo, 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 yo voy a esquipar, yo voy a esquipar, yo voy a esquipar, yo esquipar, yo esquipar. Realmente no vi nada, no vi nada, no vi nada. ¿Tú que siempre te montas en un caballito para culpar a alguien? ¿Y sabes qué quisiste? ¡Ticha! ¡Ticha! ¡Mira Ticha! ¡Es una Ticha! ¡Es una! ¡Te cogieron contra allá! ¡Eso es un trago! ¡Eso es un trago! ¡Eso es un trago! ¡No me cabe duda! ¡Porque él siempre se monta en un caballito! ¡Aga no me! ¡És siempre! ¡És siempre! ¡Siempre! ¡Siempre se monta en el caballo! ¡Porque culpar a alguien! Pero no... No, discúlpame. No soy yo. Mala mía, pero... ¿Cómo tú vas a decir? Ahora mismo yo encontré a uno en esto. Y rápido reporté. Rápido reporté. Si yo... Si yo llego a haber sido... Yo me quedaba callado y seguía matando. ¿Es lo que te voy a decir? ¿Es que es que es que es que es que es que es que es? Que si yo llego a haber sido... Yo sé... O sea, yo hubiese seguido matando a gente. ¿Es que sabes cuál es el problema, papi? Que tú y Ticha están apuntando vuelta a todo lo que da... Y las misiones nunca han subido. No, no, no. No, jamás... No, yo he dado... Obviamente he dado vueltas, pero he estado haciendo tarea. Lo único que yo puedo decir y en lo único... En lo único que yo puedo defender a... A Drago... Es que él estaba en las cámaras. A Ticha yo le voté por el hecho de que Ticha no pasó por el lado para allá rápido. Y rápido que se reportaron. Este... Ella dijo que estaba en comunicación y eso que era en el otro lado. Bueno, yo... Pero no podemos votar por Drago así porque sí. Yo voy a esquivar por si acaso. No sé. Yo voy a esquivar... Siempre se... Todos los caballos... Siempre se... Yo siempre... Yo siempre señalo. Yo siempre señalo. Obviamente... Siempre yo señalo. ¡Pero mira! ¡Me votaron! ¡Como de ustedes son unos zánganos! No podemos votar así porque sí por mí. No importa que yo sea el impostor. Es imposible que se logren los kills porque se tardan mucho. Es cool down, ¿verdad? No, arriba. Ajá, el cool down. Es que literalmente... Igualmente, yo no entiendo por qué me echaron la culpa. Se mataron a tres o que Drago mató a dos en ese momento. Y están diciendo que cómo... Cómo me dio tiempo ya la comunicación y se mató a dos. Mira, la cosa es que yo iba... Mira, la única razón... La única razón por lo que ustedes vieron pasar a Ticha bien rápido es porque yo me transformé... Yo me transformé en Ticha. Lo que pasa es que me puse nervioso. Dale patrón aquí para que bajen el cool down. Me votó, me votó. Y yo no puedo bajar aquí. Dale, bájalo ahí, bájalo ahí. Ah, pues súper claro. Y nada, el punto es que se están juntando... Lu y yo, mala mía, Lu y yo, mala mía, mala mía, por el pueblo de la... Bueno, la otra vez, la otra vez fue peor. Yo creo que yo tengo el nombre de mi papá. Este parte de casa. Porque se me murió. Listo. ¿Te canso, papá? Sí, madre. No se preocupen. Eso es parte de la vida. El que seguir. Pero no lo voy a negar. Sí, lo extraño, obviamente. Pero la vida continúa. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Oh my goodness. Asesinos. Wow, pero rápido. Ok El camagón no ha jugado mucho Yo soy malo con los nombres Yo lo encontré en donde estaba El guía A la mano derecha En el medio de la derecha En el medio de la derecha Ticha que tuviste Yo estaba en la misión de la tarjeta Que me dio mucho trabajo Pero porque tú Tú ahí ves que el Drago No es el impostor Porque él está culpando a las millas Pues está bien Porque yo siempre culpo a la gente Siempre es de él Yo siempre culpo a la gente Siempre es para traer el juego Yo no vi nada Yo estaba a maniquilar el reactor Yo no vi nada Yo sé que cuando Te reportaron Yo estaba pasando por una agencia Yo voy aquí bien Dice que Drago no puede ser Porque estaba en la agencia 5 mil Eso fue lo que tú dices Exacto Eso fue lo que él dijo Muy bien Eso lo dijo No sé Yo no vi a nadie Yo no vi a nadie Yo sé que él estaba pasando por una agencia Yo voy aquí Yo esquivé también Yo también Rosario dice Mi cama ha vuelto otra vez Muerto otra vez Muerto otra vez Me escaneo Me escaneo Me escaneo, ok, muy bien, perfecto, estamos set, vámonos, ok, hablo que le hace combo, estamos super bien, emboteo, ok, y te digo, diablo, por que es revoltante, por que es revoltante que se hizo de mi, por que duerme el chati, mucha mierda, quien, quien fue, quien fue, quien fue, no, no se quien era, curado, estaba, estaba disfrazando, chico, mucha mierda, quien es, quien es, que fue, no seanda, no se, no, si, reportaron antes de que cambiara, se coma a ver que voy a dar normalidad, quien está, quien está, quien está, quien está preguntando, quién está preguntando que pasó, Cachul lo repłąto pero esta persona que estaba conmigo, que se enfrentó de mí, está bien, donde pasa la tarjeta esta que es una corobación humana. No, no. No, no. Esa es la tarjeta. 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 Carlos, ¿tú estás haciendo misiones? Sí. ¿Y por qué Carlos es el primero en votar? Sí, Carlos fue el primero en votar y estaba como quedando muchas vueltas alrededor de la gente y no estaba haciendo misiones. Yo estoy haciendo misiones. Yo metí, yo metí. Yo me esquipia, yo esquipia. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Pregunta? ¿Nos va a quedar un aumento con ese trabajo que tenemos ahora aquí? Dependiendo. Si eres de la autoridad en línea eléctrica, pues no. Si eres de Luma, sigue trabajando. Te avisamos cuando te pagamos. La gente está pidiendo aquí en el chat que Gamabort va a resurgir como el Phoenix. DIN DIN charlas tienen contigo y de prepárense ahí están muriendo gente en la tripulación yo vi que se paró allí este hombre se paró que puede ser que es uno de ellos ahí tenemos a quién es ese quién es ese vemos a un hombre vemos a kachú oye kachú kachú y reportaron no me dejan hacer la maldita carta yo solamente si yo me preguntan a mí sospechas de alguno pues este kachú llegó de repente a una a una a un área y se fue a la milla cuando vio mucha gente pasar se fue como que detrás de la gente qué tiene que ver el sol dónde está el cuerpo en la electricidad estaba frío o caliente cómo estaba neutral muerto pues obviamente se están pasando en fría pero como estaba en este que se lleva pero se mantiene caliente dependiendo si fue quemadura este sé que el cuchillado y ahora en verdad adentro lo que yo sé que yo voy a hacer algo con todo el mundo todo bien yo estoy en admin papi no estoy preguntando oye te estoy preguntando cómo está todo si estás bien cómo estaba la vida no no es que no sé si si por ahí que empiezas tú por ahí que empiezas tú es que ya no sé quién fue en vez me atustaba no dijiste que la bien todo el mundo si no llego si me quieren sacar a todo lo que da H pero para mí me tiene que ser uno de los que está ahí es más y para mí fue ven a las mías antes de que me saquen ey 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 yo me voy de aquí muy tranquilo dónde están mis tareas dónde están mis tareas dónde están mis tareas no estoy viendo ninguna mis tareas mis tareas mis tareas aquí hay una ok pam 5 9 9 5 1 perfecto muy bien estoy excelente trabajo verdad de compañía un momento pronto no veo a nadie muerto la compañía no está teniendo ninguna baja por el momento ey mira Carlos no Carlos fuiste tú contra ya venga en mi muerte ok qué pasó ajá 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 yo solamente vi a carlos voltear mi cabeza de un lado hacia el otro rosario tiene que darme realmente pruebas de porque tú lo viste pero como estoy en el baño haciendo ni estaba haciendo pis para que tú me escuchas haciendo ni me para yo decirte donde yo estaba el que iba digno ahora también quiero estar en el sniping también pero entiendo que está siendo sincero la mayoría y no si era pero falta uno ok, donde está carlos? te voy a buscar a carlos, donde está carlos? 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 aquí, mira Carlos aquí, mira Carlos aquí, Carlos asesinando gente por todos lados, este, 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 él es, él es, él es, él es, vamos a ver, vamos a ver si Carlos se pone a matar más gente, vamos por ahí, hey Carlos, es que Carlos, espérate, no es Carlos, es Gisrael, es Gisrael, es Gisrael, oye, es Gisrael, oye, Gisrael hace buen papel de impostor, mira, él, dice, Gisrael, es para ti, él dice, él dice Gisrael, no, si yo estaba, ustedes me vieron donde yo estaba, y él, y él, y él, y él aceptó, él aceptó el anterior, él dice Gisrael, no, tú dices, él no aceptó ningún anterior, no, tira a lo loco, no, 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 ¿Ustedes me vieron? Israel este voto por... Israel se vistió de Carlos parece Mira, tu parte parte abajo con Handful y yo creo que estaba arriba de ustedes No sé Yo estaba con Handful arriba Yo no te vi a ti Yo no te vi Yo no te vi Yo estaba con Kachu Kachu Yo creo que Lo habrán en Cachao Lo habrán en Cachao ¿Dónde estás mami? ¿Dónde estás mami? No, Kachu llegó, no estaba Handful Handful, hizo como se subió y Kachu se fue Kachu como Handful, yo no vi a Kachu ¿Dónde estaba Mami? Hay que traerle, hay que traerle, hay que traerle Hay que traerle, no hay break No tiene break Tiene que serle full Tu era Chac Yo te voy a decir algo Voto unanime Tu iba a matar mi navegación Pero yo te protegí papá Y te metiste en el médico Y te cuchillazo tu verdad Te iba a matar la navegación papá Y yo le di exactamente ahora mira yo fui un macho en serio yo fui un macho en serio yo fui un macho en serio con diario yo fui un macho en serio si tu matas estos dos mojas quien yo? tu fue la primera que se fue? yo fui un macho en su hijo simplemente porque el trazo a la que estan hablando contigo moja me estuvo peleando porque estaba haciendo mini y no me desmute cuando el quiso pues reenvolverte en mayo te fuiste le salio mas te mas que tu eres un niemo eres un niemo si hubieran puesto a la chuvia y el compañero se hubieran ido todos falta uno no voy a decir nada pero javi fuiste diciendo bacala GG bacala yo soy un niemo pero te maté mira falta uno falta uno falta uno quien falta? quien falta? ah mira el 12 ahí ah MG faltaba nos fuimos nos fuimos nos fuimos comenzamos si te dicha esta bien? esta tu tiempo? vamos a ver aqui con el chat yo lo se perseguí por tu lado yo lo se perseguí por tu lado yo lo se perseguí soy científico puedo ver los hospitales se cambio puedo ver los hospitales de la gente vamos a ver vamos aqui no veo ninguna tarea aqui yo me voy a proponer en esta partida ehm hacer todas todas y cada una de las tareas todas y cada una de las tareas terminarla tempranito cosa de verdad que la barra siga subiendo vamos alla cada una de las tareas aqui no veo nada a ver tengo otra tarea mas perfecto muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien ahi esta deadly ajá security muy bien ah que es esto? la tarjeta pues este Rosario pues tuve que este ayer se me fue como unas 4 veces si no me equivoco o unas 5 y hoy iban las mismas se iba venia nuevamente se iba me tenia loco y yo que estaba no se que habia con todos ustedes para para este para este stream este habia enviado los invitados habia subido el post y todo eso y yo no puede ser no puede ser diablo limpiaron la casa limpiaron diablo me encontré en el mismo medio en almacen no puedo encontrar a nadie primero que nada primero que nada camado hermano te felicito superaste la primera ronda loco hermano ha hecho loco de verdad que me alegro por ti de verdad que ya che ya che ya che ha hecho de verdad que me siento orgulloso quien esta no te has muerto tu eres el enemigo es verdad oye oye no no le veo para allá a su lógica jajajaja yo he estado conmigo echando el tiempo si es verdad oye cuando votaste cuando votaste te dejaste mi casualmente pero pero la mayoría del tiempo si estuvo conmigo esa se la voy a dar pero fíjate la próxima vez espero un poquito mas en lo que termino simon dice si a la madre ok jajaja porque te voy a la mía entonces yo voy a yo voy a escribir yo voy a escribir no no mala mía porque si tu tuviste con dos el tiempo mala mía iiia a votar diablo si 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 no se ha de mentira jajajaja jajajaja si esta vivo porque mata a la gente vamos por aquí vamos por aquí a ver que tareas hay en esta área vamos a hacer estas dos tareas rápido tan tengo aquí perfecto alo luma muy bien muy bien aquí suyo le reportaron hay camabola que mataste dios mio jajaja ahora soy ahora soy yo loco bueno tu lo vas tomando temprano y en este estas vivo y coleando y brincando yo sospecho de handfull y sospecho de cama y al trabajo tu tienes conmigo pero es que es raro porque tu no has sospecho de ninguna apertura mas de segundo lugar y esta vez pues no se esta vez estoy en modo inmortal jajaja la respuesta es que los que están matando saben jugar o sea por lo menos yo no puedo no puedo no puedo votar por él no puedo votar por él porque realmente no he visto una sospecha mas allá de que no sabe mentir sinceramente yo no estoy molestando pero yo lo vi en una esquinita campeando el que estaba campeando estaba haciendo nada campeando campeando en amonas y a camahol te votaron te votaron a dios mira el no era mataron mataron a un inocente hay que darle reconocimiento que duró si por lo menos 2 rondas pero duró esta en innovation mj mj esta callao y lord jack tambien esos dos son impostores obligados lord jack y mj los dos están que no acusan nada no dicen nada mira mj mira mj mira mj parado ey 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 te vi te vi matando te vi vi la sangre de mj correr por todo el counter señoras y señores acabo de ver a jisrael asesinando a uno de nuestros compañeros lo mato lo mato jissi nen vem vem hacked ven yo estaba diciendo el jisrael asi que adios voten por el fui yo pero recuerde que todos nacimos si fui yo El que va a meter, fui yo, fui yo. Felipe. Sí, fui yo, olvídate. Ya la cogieron, pero... ¿Qué voy a decir? Se me mandó. Adiós. ¿Qué puedes hacer? Decir, ajá, ¿en serio? Fui yo, como te vi yo a ti. Exacto. Tú puedes caerte en el papel en el papel de inocente. Ya que estamos, yo buscando a... Los chas acá en el chat dicen, mire, pecado, yo estoy muerto. Si, pero... Tú te fui yo con los bachos, te has perdido una vez. No, fuíte mi... ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué está el voto de Hanfo? Literal, no, no me das break de nada. Bueno, eso te pasa, pero me vengo a la bobita. Ahora me lo han matado varias veces también. Sí, yo lo sé, yo lo sé. ¿Tú fuiste la primera? Encontré, Encontré. Encontré. Muteate, muteate. Sorry. Un asesino honesto. Jajaja. 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 Estamos hasta el momento. Estoy haciendo todas mis tareas. ¿Esta área salió por aquí? No he visto... Ah, ok. Está bien. No, no. Muy bien. ¡Ey! Derli. Ok, ok, ok. Ok. Yo estaba en el Low Engine y pasó Stary como el alma que lleva el diablo por ahí para abajo, para electricidad, como si estuviera poseída por siete demonios. Ok. Justamente también, Stary me pasó por el lado. Me pasó por el lado a los dos, sí. ¿En qué parte? Yo estaba haciendo el Simón dice, como le dice Cachu. Y Carlos estaba... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Yo estaba en el reactor. ¿En el Simón? Espérate, espérate, que este dato está curioso. ¿Dónde tú estabas? En el reactor. Bueno, adiós, pero... Yo estaba en el reactor haciendo el Simón dice, qué casualidad que antes de encontrar el cadáver, yo entré al reactor porque el cadáver estaba en cámara. Te moriste, Stary. Estary. Adiós, Stary. Estary. ¿Verdad que...? Adiós. ¿Moriste? ¿Eres tú? La impostora. ¿Vota por alguien, por favor? Que no sea por mí. Yo espero hablar de nadie. Yo espero que no haya... Un cheichister, pero te fuiste tú, Stary. Código se es Carlos. ¿Ok? No, no, soy yo. No, no, soy yo. No, no, soy yo. No, no. No, no, soy yo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso. Bien. Ya. ¡Woo! Está bien asesina. Yes. Que está ahí. Tiene una habilidad. Solamente escucha a la raíz. Ya. Está en la sangre. Los primeros... Los primeros tres kills fueron ella. Yo vi como ella... Me mató. Me mató. Y yo... Ya, hombre. ¿Qué pasó aquí? La persona que... No, pero... Este... Yo lo que tengo que decir es que ella... Le estaba peleando a Gisrael porque se shoteó. O sea, que se dejó Bel. Y ustedes no se dieron de cuenta que... Porque ella le está peleando eso a él. Eso es el problema de si se quiere dejar Bel. Comenzamos, señor y señores. Encierto, mira. Encierto, mira. Encierto. Encierto. Ay, caramba. Vamos a ver. Comenzamos. Los... Trabajadores. Con calmita. La tarjetita esta que siempre da problemas. Mírame. Oye. La primera vez que... De una. Ticha está haciendo mucho aguaje. Yo no la vi trabajando. No está haciendo... Échale. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oye. Acabo de ver. Acabo de ver. Ok. Vi a Kachu caer. A Kachu caer. Lo vi caer. Se cayó con estilo ready. Todo. O sea, la muerte estuvo cool. También estuvo cool. Este... Mira bendito sea Dios. Exacto. La muerte de... Ok. Disculpame. ¿Quién fue? La muerte de ella. Estuvo cool. Y... Quien mató es color verde. Hay dos. Hay dos color verde. La cosa es que no sé quién es porque lamentablemente... Yo tuve un oxígeno. Se supo... Yo tuve un oxígeno. Se supo... Yo tuve un oxígeno. 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 Es... Y... Esa estuvo raro. Yo tuve... Yo tuve... voté por ti pero y a rayos la gente no te quiere papá no te quieren en la compañía y día no era yo no voté por yo no voté por el polocha yo voté por no ver si vamos a poner bueno para mí es un over esto va dándole el plástico sí puede ser está ahí también pero para mí es que yo es que yo lo vi bajando por la alcantarilla y era color verde a mí es la manera que se defendió para mí ya para mí es culpable también puede ser pero como todo dice está medio raro no se defiende adiós a ver adiós eres tú chiqueme a gober mucho gusto es que en la manera que él se defendió este cuando lo que estaba hablando yes él es eso es falta uno gracias por que eres mi ticha gracias por que eres mi ticha es que el argumento no, 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 no gracias te sacó el juego pero mira hay que, hay que felicitar la cama sobrevivió oye verdad aplausos 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 yes jajaja me la diga diga el código el código el código bien bien t c a l f g Yo no sé quién era, quién era el otro ¿Cómo va a ver? Porque yo me vestí de chan, que era verde Sí, sí, igual esta va a ser Vamos a ver el C de Tomás A de Alfa L de Luis F de Fafi Y G de Gato Esta va a ser la última, ¿verdad? Sí, pero el mío sí ¿Viste ahora? Y se supone que ya está durmiendo hace una hora y media Gracias, yo también Yo también Ok, nos fuimos Esta va a ser la última Para que sepa, mucho gusto de haber jugado con ustedes Igual, igual Quisiera que haya una próxima Me pueden invitar cuando ustedes quieran Confianza Vamos a hacer por lo menos dos veces al mí Cuando quieran, me avisen qué juegos tienen Si yo tengo, nos metemos Super Aquí nadie juega los juegos Pikachu y yo jugamos Pero tú eres indie Pero no te arreglas Yo tengo juegos indie también Como El de Renamean El uno y el dos Usted confunda Sí, yo compro muchos juegos Pero eso no quiere decir Que no compre juegos indie Lo que me hace Mataron a dos Mataron a Ticha Ticha, tú estabas últimamente Cuando viene En el momento Te estás escocotando A Ticha le picaran el pollo en la tarjeta Para robarte los chavos Oh Y la mano la quitaba para Usando el iconito de la gorrita de Reddy Me gustan, me gustan los iconitos nuevos A Ticha le debía chavo A mí lo que me está curioso Lo que me está curioso es Que Camaboy no ha hablado Pero más curioso Más curioso Más curioso me está Más curioso me está Que está vivo Pero que llamo vivo todo esto tiempo Y no he sido yo nada Haciendo nada Así que Voy a esquipear Porque no sé quién Voy a esquipear Porque no sé quién Yo voy a esquipear Yo no sé sinceramente Porque sinceramente Me gustaría que fuera Camaboy Pero que durara un poquito más Dios mío Tenga cama al palo Déjalo aquí Casi lo sacan Casi lo sacan Casi Bendito Casi lo sacan Casi tú le pagas a Camaboy Cama que yo le busqué Yo le doy a la clase por todo ¿Qué? Cama tú ves eso Oye Ven acá ¿Qué te pasa? ¿Qué te prometo ahora? ¿Qué qué? ¿Qué? Eso no se hace ¿Cómo? Brutal ¿Más? ¿No está brutal? ¿Eh? Eso no se hace ¿Qué? Mira el diablo Está el cruz que está completo ahí Y ya mataron Echale ¿Qué clase de...? Mataron al tiburrón Yo acabo de llegar a... No, yo vi a Engie Encima de Cava y de Chaco No, yo acabo de llegar a... Papá, papá Papá Pero fue el pimiento El pimiento fue Vuelta por el pimiento Por el pimiento ¿Quién es el pimiento? Corillo 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 Y si revisen lo vital Y automáticamente que murió Lo reportaron Corillo Yo acabo de llegar allí Y hay quien más llegó detrás de mí Yo quedo en otro portal No, yo no vi Y pues... Me ha dejado esta duda Yo sospecho de... Es que yo voy a esquipiar Yo voy a esquipiar también Va a votar por mí Va a votar Sé que van a votar por mí Pero espérate que no soy yo No, pero es que yo no sé nada Yo no vi nada Yo no vi nada Yo esquipié Yo esquipié Yo esquipié Yo esquipié Mira, no es por nada Pero Calillo Estás callado hace rato Oíste Lo que es Carlos y Camabor Están calladitos No, no, no Yo estoy tranquilo Yo no estoy matando Estás tranquilito matando Yo no estoy matando Yo no estoy matando Hermano Póngame en el medio Y no puedo Mira Estamos como PR Estamos funcionando a un 0% Por favor ayuden a restablecer la luz Por favor Gracias Mutiao Ok Yisrael Yisrael está ahí mirándome Está mirándome Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy por aquí No veo nada Mira por aquí ¿Cómo era esto? Ah, ok Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Perfecto Me morí Ah, bien Vengan con el nebulo conmigo Que yo reparto rápido Mira el asetino Trabaja saluma Eso parece Literal Ahí está Bueno, yo no lo puedo decir Porque yo no vivo en Puerto Rico Hace casi ocho años Llevo siete o cuatro años por acá Ok, mataron a alguien Quien reportó Y por qué ¿Qué viste? Yo estaba con dos personas más en ¿Cómo se llama esto? En el estrico Haciendo No sé Yo tengo en cuido Porque está estirando a el estrico Y después vamos allá Yo solamente digo Yo solamente digo Y no es por señalar Que hasta se adelantó Hablar Hasta se adelantó a la hora Porque sabe que lo voy a señalar Mira, antes que me señales No fui yo Yo estaba en la emergencia Pero ¿Quién te está señalando a ti? Yo estaba en almacén Cogí la gasolina La llevé para la turbina arriba Y luego cogí para donde está la tarjeta Ok, yo esquipié Porque no sé quién es Pero Pero me sospecho por Canaador Porque Canaador está vivo todavía Corillo, el impuesto Está activando la electricidad Cuando va a fallar Está mandando Vaya la funda de Croaz ¿Para qué es el Canaador? ¿Es el Caneo? ¿Es el Caneo? ¿El Caneo, pobrecito? Voté con base Cuando vayan voto el base ¿Qué es eso? Una base Sí, porque yo no tengo base Porque no he visto nada Pero Canaador está vivo Y esa base está dura Me muteo Me dieron dos fotos sin hablar Cuenta por ahí Yo pienso que es amarillo No estoy chato Pero ¿Canaador? ¿Y si usted piensa que soy yo? ¿Canaador te cuesta? ¿Tengo que ocupar a alguien? No estoy chato ¿Qué es eso? A ver Aquí estamos ¡Ay, maldita sea la mierda! Camabueño No debe molesta conmigo Camabueño ¡Ay, Dios, Dios! ¡Sanga nos mató! ¿Estamos a hacer las tareas? Y yo fastidiendo ¿No mo la estamos? No mo la estamos No mo la estamos No lo mató, no lo mató Ahí está No, papi, no, yo estaba haciendo lo que estaba en la esquina abajo, no soy yo. Yo como no se, que de él y no fue esto, que de él y estaba en la turbina abajo. Mira papi, mira, yo para darse, yo siempre lo digo, sí, tomate. Pero no, la última no lo hiciste. Ya ve, voten por mí, voten por mí, voten por mí, voten por mí, voten por mí. Pero dónde tú estabas, en la esquina abajo, en la área de gasolina. Es Israel, es Israel, es Israel, ya está, ya está, ya está. ¿Eso qué me mató? A la izquierda. Yo lo vi. Yo lo vi. Lamentablemente, lamentablemente me ha matado. Sinceramente, voten por mí y para que ustedes vean. Está bien, está bien. Ya ustedes verán, no fui yo. Está bien, voten por mí. Tres personas, uní una ganglia y no te vieron. Está bien, voten por mí y para que tú vean. Ya ustedes verán, ya ustedes verán que no fui yo. Se lo dije, no fui yo. Oye, pero se... Se... Ah. Yo estoy diciendo, no soy yo. Yo lo digo. Dentro de, estamos en la última, eh. Estamos en la última, brother. Pero... Te voy a dar mi Discord. Ahí estamos ahí. Para que entres al próximo. Para que entres al próximo. Dentro de, para que entres al disco, para que entres después... Este... Ah. Lo más seguro este jueves volvamos a jugar. Porque este jueves... Vamos a estar en... ¿Le mataron ahora mismo? Sí, este Yisrael. Ese... El Yisrael no, Dios mío. El que fue, se transformó. Se transformó. Y lo hizo muy bien. A ver, aquí hay uno muerto también. A ver, aquí hay uno muerto. Pues dentro de... El jueves... Este... ¿Dónde estaba Berlí? Nosotros tenemos el podcast. Ok. Antes de que empiecen a... Y en el podcast vamos a... Vamos a tirar el juego. Él estaba muridito. Él ni se movió. ¿Dónde le ponió? En la cafetería. Yo sospecho... Yo sospecho de cama. Oye, pero a todo el mundo... Y sospecho de hamburgues. Yo sospecho de cama. Porque yo estaba en tarjeta. Yo estaba en tarjeta. Yo estaba en tarjeta. Pero déjame hablar. Yo estaba en tarjeta. Y cuando voy a salir de tarjeta. Entra cama y se para ahí en tarjeta. Yo revisó los vitales. Y estaba muerto... Camavol tiene que ser impostor. Él no lo había tocado. Él no lo había tocado en todo el juego. Pero no fui yo. Porque yo cogí la tarjeta. Y luego cogí para lo de la... Lo de los liquiditos arriba en... En el área médica. Tiene que ser cama, bolígado. Y después de ahí estaba Harkul ahí. Y cuando me fui Harkul venía detrás de mí. Y quedan dos impostores. Y quedamos... Y cuando termine el directo. Cuando termine el directo. Este... Voy a decirle... Si hay un pana mío haciendo este stream. Para hacer un raid ahí rapidito. Antes que se... Antes que nos vayamos rapidito. Hacemos un raid. No se me vayan. No se me vayan. Vamos a ir despidiéndonos ahora. Cuando terminemos esta. Camavol. Camavol se fue Camavol. Porque yo no era. Siempre me votan y yo no soy. Ya... Che Camavol. No era. Ea rayos. Ea centella. Dile. Dile. Cama. Díselo. Yo lo dije desde un principio. Mira. Mira. Hanful. Debería de ser. Que se te hagan. Pero mira. Pues si acaso. Yo no maté. Disfrazado de camas. Disfrazado de camas. A mi me mató. Aquí me mató. Disfrazado de Israel. A mi me mató. A mi también me mató. Disfrazado de Israel. A mi también me mató. Disfrazado de Israel. Declación feo. Mira. Amor. Mira este. Vamos a irnos despidiendo. Verdad. Le doy las gracias. A cada uno de los que estuvo aquí en el stream. A Cachuy. A Carlos. Deerly. Engie. Yisrael. Honorable. Camavol. Lorchak. Starting Night. Ticha. Los que estuvieron en el directo. Verdad. Muchas gracias. De intruder también estuvo por ahí. De verdad que. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Verdad. Este. Si cada uno de ustedes. Pueden enviar. Este. Eh. El link de. De Twitch. Este. Para poder compartirlo ahí. Este. Verdad Eva. Para. Para que lo sigan por allá. Cualquier cosita. Eh. Yo. Durante el día. De mañana. En Instagram. Voy a estar. Este. Publicando. Los. Verdad. Los que estuvieron con. En el. En el stream. Este. Son hundidos por aquí. Ah. Que. Han puesto escondido en una esquina. Porque no lo mencionaron. Por aquí. Y también. MG. Acaba de subir. A YouTube. Acaba de subir. Un video. Haciendo un unboxing. Sorpresa. El unboxing. Es clasificado R. Por si. Por si acaso. Entienden. Cuidado. Este. Se van a sorprender con ese. Con ese. Este. Con ese unboxing. Y. Este. Es de uno de los personajes. Verdad. Que va a salir. En la nueva película de Marvel. Eh. Wakanda Forever. De. Black Panther. Así que. Que. Vayan. Pasen por allá. Por su canal de YouTube. Que. El. El video. Es. El siguiente. Lo voy a compartir aquí también. Vayan. Y los siguen. En. Entonces. Este. Este. Este jueves. Este jueves. Este jueves. Estamos. En Mundo Indie. Por aquí. Por Twitch. Y en el canal de Tisha. También pues. De Facebook. Mundo Indie. Vamos a estar hablando. Precisamente. De los juegos. Indie. Multiplayer. Y vamos a estar jugando. Among Us. Al final. Así que si quieren unirse. Son bienvenidos. Así que. Este. Se pueden meter. Aquí. En el Discord. Y vamos a estar. Un ratito. Por allá. Este. Antes de irme. Voy a ir. Nombrando. A cada uno de ustedes. Y. Hola. Para que digan. Unas últimas palabras. Que se despidan. A los. Impostores 2. Están invitados. También. Para el. La tercera parte. La voy a ir. Esta. Anunciando. A poco. Lo más seguro. Lo que haga. Es que lo publique. En Instagram. Y. Verdad. Se vayan apuntando. Y algunos. Pues obviamente. Le voy a enviar. Este. Su respectivo mensaje privado. También. Para que se vayan uniendo. Eh. Cachuy. 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 Dime la gente. Buenas noches. Eh. Últimas palabras. Para irnos. En la página. Este. Que pueden seguirme. Instagram. Seencarnación803. Para contenido retro. Y si. Algunos de ustedes desean. Tampais. Que sus fotos sean editadas. Pues. Me pueden escribir. En confianza. Perfecto. Es. Seencarnación. 803. 803. Seencarnación. Yo creo que no. No. no te sigo todavia tu disco lo envia ok, deadly hello, bueno goodnight people y faltó el pobre de Hanfur que no estaba en el disco Hanfur gracias por jugar tambien con nosotros cierto si, el que no estaba en el disco verdad pero, peace and love people la proxima vez que jueguen Among Us me invitan que me faltó chat por matar pero porque yo porque siempre vas a ser un enemigo yo tambien te quiero mami yo tambien te quiero dimelo a MG mira no, no, no realmente gracias bro por siempre hacer estos inventos y... no mano de la que gracias a ustedes por pasarse esta fantástica que siempre se conecta y me da ese apoyo y nada me consiguen en todas las redes todas las redes para vidas y por haberme entonces es como MG Gaming y el video que subí del unboxing que le pueden dar cariñito y compartirlo se lo voy a agradecer mucho así que... gracias y el OnlyFan como se consigue no, 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 no escuchen bien esto escuchen bien esto MG lo que hizo fue que se abrió un Tinder y la gente entró de Tinder al perfil de él así que esa estrategia de marketing es única papá mira te voy a dar una... te voy a dar una prindicia te voy a dar una prindicia cierren, cierren, cierren mi stream vengo con un invento bien cheve pero mi stream va a mover de pronto todo a Twitch super duro si tu crees que lo del Tinder la idea del Tinder esta loco deja que tu veas lo que viene para Twitch super suave suave es algo ridículo super no, no nadie estoy diciendo esto nadie va a imaginar lo que es los que están aquí antes no, no se no se vayan para para hacerle un raid a un pana que está haciendo está haciendo un stream ahora que hace mucho tiempo que no hablo con él y le va a hacer el debe hacer el raid ahí este por ahí ahora mismo eh Yisrael ¿Dónde vas? despídete el primer pero mucho gusto por el compartido con ustedes y le gracias por esta invitación que se vuelve y se repita perfecto un over Luis bueno, amigas, amigos ha sido un placer en verdad que se pasó brotar hoy jugando a ustedes siempre se pasa brutal y en verdad que cuando vayan para el otro voy a estar ahí con ustedes bien muchas gracias Camavolt bueno papá primero que nada gracias de nuevo por esa invitación eh como siempre de verdad que gracias a todos los que estuvieron hoy estuvo bien movido y de verdad muchísimas gracias porque ese apoyo para nosotros en especial ahora mismo estamos en la página de Drago ese apoyo para Drago es súper buenísimo mientras ustedes puedan compartir dejar esos likes eso es lo que hace a nosotros los streamers de verdad que no queramos que seguir metiéndole más para ustedes porque se ve el que le está gustando el contenido que le estamos trayendo mi gente y mientras más puedan compartir y le llegue a más personas mejor va a ser de verdad muchísimas gracias y que descansen al cumpleañero lo cheque no papi como siempre como siempre gracias por la invitación gracias por la por el apoyo y por todo de verdad hermano se pasa siempre genial aquí de verdad que hermano es como dijo Kama sinceramente es gracias al corillo que está viendo los live stream y el corillo que nos apoya tanto aquí en el mismo juego como en los viewers hermano es gracias a ustedes que la que la unión y el y el compartir y el crecimiento de nosotros es como va llegando punto sinceramente y bien agradecido de todos ustedes y de todo lo que ha pasado de verdad que sí starting nada thank you por la invitación siempre se pasa brutal y nada espero que se siga repitiendo muchas gracias ojalá y la última aquí la reina de los indies Ticha pues ya saben pues gracias pues por la oportunidad siempre lo esperamos el jueves para que vayan al episodio del mundo indie el tercer capítulo y pues me uno a las palabras de Kama World este el apoyo de ustedes nos dejan saber este si les gusta el contenido que le estamos trayendo so nada de verdad la pase super cool y que descansen corillo bien muchas gracias a Ember Phoenix por ese follow y nada de verdad que muchas gracias a cada uno de ustedes verdad que sumamente sumamente agradecido y así verdad se hace comunidad aquí en Puerto Rico la comunidad de Puerto Rico del gaming verdad este tiene un potencial brutal y aquí verdad se está viendo no solamente en en este en este stream sino en el que se hizo ayer con Lordshack verdad que este lleno de emociones este de risas de verdad que hasta tuvimos ese momento de reflexión y todo ahí en el en el podcast de verdad que se agradezco a cada uno de ustedes en el en el en el